Aplausos Salías del templo un día lloró Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día lloró Cuando al pasar yo te vi Hermoso vi mil llamadas Lloró más que la Virgen te agredí Hermoso vi mil llamadas Lloró más que la Virgen te agredí Hermoso vi mil llamadas Lloró más que la Virgen te agredí Ay, de mi llorona llévame al río Ay, de mi llorona llévame al río Dálame con tu reboso Yo no sé por qué me muero del río Dálame con tu reboso Yo no sé por qué me muero del río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!